Continuando con nuestras lecciones de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios Sinópticos, hoy vamos a hablar de la entrega por parte de Pilato para que el Señor Jesús sea crucificado. Pero específicamente vamos a estar estudiando en la lección de hoy lo que tuvo que ver con la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Su azotamiento. Después de una investigación inicial cuando el Señor Jesús fue llevado por primera vez ante Pilato, Pilato dijo que no encontraba ningún delito en el Señor Jesús. Pero en lugar de provocar la ira de los líderes judíos, envió a Jesús a Herodes. ¿Cuándo se enteró que el Señor Jesús era de Galilea? Vivía en Galilea. Como Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, aprovechando que Herodes se encontraba en Jerusalén, pues envió al Señor Jesús allá. Cuando Herodes envió a Jesús de regreso a Pilato, Pilato intentó salvar a Jesús a través de Barrabas. Y una vez más, al no poder apaciguarlos, Pilato ahora hace azotar a nuestro Señor. Tres de los evangelistas reportan que Jesús fue azotado. Mateo 27, 26. Entonces, les soltó a Barrabas y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Marcos 15 y Juan capítulo 19 son los otros evangelistas que nos hablan del azotamiento, de la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Señor Lensky, en su interpretación del Evangelio de Juan, hace el siguiente comentario. Despojado de sus ropas, el cuerpo estaba inclinado hacia adelante sobre un pilar bajo, la espalda estirada y expuesta a los golpes. Los romanos no usaban varas, como lo hacían los judíos. Cada vara formaba solo una raya, cortando solo la espalda. Usaban látigos de mango corto, o sea, pues los romanos, en este caso ya los romanos. Usaban látigos de mango corto, como el que ustedes pueden observar ahí, en la imagen que aparece en la pantalla. Cada uno provisto de varias pestañas de cuero, con feos trozos de plomo, o trozos de hueso en forma de bellota, sujetos al extremo de cada látigo corto. Esta lección, como dije hace un momento, es con el propósito de que nos informemos bien cómo fue esa flagelación de nuestro Señor Jesucristo. A veces, simplemente, pues leemos lo que nos dicen los pasajes que acabamos de leer, en Mateo 27, Marcos 15, Juan 19, de que Pilato lo entregó para que el Señor Jesús fuera a su tal. Pero cuando uno se da la tarea de investigar un poco más, pues se entera de que ese azotamiento, esa flagelación que experimentó nuestro Señor Jesús, es lo que se conocía como la muerte intermedia. Porque la mayoría de las víctimas que eran azotadas por los romanos antes de la crucifixión, pues no llegaban a la crucifixión, porque morían en la flagelación. Pero vamos a hablar un poquito, hermanos, de la salud del Señor. Los rigores del ministerio de Jesús, es decir, viajar a pie por Palestina, habrían impedido cualquier enfermedad física importante o una constitución general débil. En consecuencia, es razonable suponer que Jesús estaba en buenas condiciones físicas antes de su caminata a Gethsemaní. Sin embargo, durante las 12 horas, entre las 9 pm del jueves y las 9 am del viernes, había sufrido un gran estrés emocional. Como lo demuestra la hematidrosis, de la cual estuvimos hablando en unas lecciones anteriores, cuando estudiábamos el tiempo que el Señor pasó en el huerto de Gethsemaní, orándole al Padre, en donde era tan intensa su angustia, que dice que su sudor era como gotas de sangre, grandes gotas de sangre que caían al piso. Y es lo que se conoce como hematidrosis. El abandono de sus amigos más cercanos, los discípulos, y una golpiza física después del primer juicio judío. Cuando el Señor fue llevado ante Anás, el sumo sacerdote. Además, en el contexto de una noche traumática y de insomnio, se vieron obligados a caminar más de 4 kilómetros, hacia y desde los lugares de los diversos juicios. Estos factores físicos y emocionales pueden haber hecho a Jesús particularmente vulnerable a los efectos hemodinámicos adversos de la flagelación. Entonces, gracias a que el Señor tenía una buena salud física, es que pudo soportar lo que iba a ocurrir. A continuación. ¿Cuáles eran las prácticas de flagelación? Por parte de los romanos. Porque ellos fueron los que lo azotaron. Pilato lo entregó a sus soldados romanos para que azotaran a nuestro Señor. ¿Cuáles eran las prácticas de flagelación? La flagelación era un preliminar legal para cada ejecución romana. Antes de practicar ya la pena de muerte por parte del imperio romano, a la víctima condenada a muerte se le hacía una flagelación preliminar, un azotamiento. Y solo mujeres y senadores o soldados romanos, excepto en casos de decepción, estaban exentos. El instrumento habitual era un látigo corto, flagrum o flagelo, con varios simples o trenzadas correas de cuero de longitud variable, en las que pequeñas bolas de hierro o trozos de huesos afilados de oveja eran atados a intervalos. Ocasionalmente también se utilizaron duelas. Para la flagelación, el hombre era despojado de su ropa y sus manos atadas a un poste vertical. La espalda, las nalgas y las piernas eran azotadas por dos soldados, lectores, o por uno que alternaba posiciones. La severidad de la flagelación dependía de la disposición de los lectores y tenía la intención de debilitar a la víctima a un estado cercano al colapso o la muerte. Por eso se le llamaba la muerte intermedia. Después de la flagelación, los soldados solían burlarse de su vida. Bueno, esta era la manera como lo hacían los romanos. Ahora, miremos algunos aspectos médicos de la flagelación. A medida que los soldados romanos golpeaban repetidamente la espalda de la víctima con toda su fuerza, las bolas de hierro causaban contusiones profundas y las correas de cuero y los huesos de oveja cortaban la piel y los tejidos subcutáneos. Luego, a medida que continuaba la flagelación, las laceraciones desgarraban los músculos esqueléticos subyacentes y producían tiras temblorosas de carne sangrante. El dolor y la pérdida de sangre generalmente preparaban el escenario para un shock circulatorio. La extensión la extensión de la pérdida de sangre bien pudo haber determinado cuánto tiempo sobreviviría la víctima en la cruz. Esta información es bastante interesante para nosotros porque nos va a ayudar a nosotros a apreciar de una manera más clara lo que fue esa tortura que el Señor tuvo que experimentar antes de ser crucificado el viernes a las nueve de la mañana. Vamos a ver entonces la flagelación del Señor Jesús. En el pretorio Jesús fue azotado despiadadamente aunque la severidad de la flagelación no se discute en los cuatro relatos de los evangelios está implícita. Un estudio de palabras detallado del texto griego antiguo para este versículo indica que la flagelación de Jesús fue particularmente cruel. Como dice aquí en los evangelios en los cuatro evangelios no se nos da a nosotros una narración detallada de ese evento cuando Pilato entrega al Señor a los soldados romanos para que lo azoten. No se sabe si el número de latigazos estaba limitado a treinta y nueve de acuerdo con la ley judía. Los judíos también practicaban la flagelación como castigo pero su proceso era muy diferente al que practicaban los romanos. El azotamiento judío no producía la muerte pero el azotamiento romano casi la mayoría de las veces la víctima terminaba muerta. Volver, repito por eso se llamaba la muerte intermedia. Ahora vamos a mirar un poco cómo era en el Antiguo Testamento el azotamiento judío. Señor Matthew Henry en su comentario nos dice el número de azotes no debía exceder de cuarenta. La costumbre ya tradicional era aplicar cuarenta menos uno como se ve por segunda de Corintios once veinticuatro hablando de el azotamiento que recibió el apóstol Pablo por parte de los judíos. Se había rebajado a uno por temor de contar mal en alguna ocasión y excederse en aplicar un castigo mayor que el que imponía la ley. Los azotes se aplicaban con un cinturón de cuero no con varas o cualquier otro material que pudiese producir heridas mortales. Ahora, esto es una gran diferencia con respecto al azotamiento romano porque el azotamiento romano procuraba producir heridas mortales. Los señores Keiland Delich en su comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento también nos dicen lo siguiente. Se podrá dar cuarenta azotes y no más. Eso es como mucho cuarenta azotes y ni uno más. Los azotes eran administrados con un palo sobre la espalda como leemos en los pasajes de Proverbios que ustedes ven ahí en pantalla. Este era el estilo egipcio de azotar como podemos verlo expuesto en los monumentos cuando los culpables yacían tendidos sobre la tierra y estando sujetos de las manos y pies. Recibían los azotes en presencia del juez. No se debía exceder el número cuarenta porque un número mayor de azotes con un palo no sólo pondría en peligro la salud y la vida sino que desgraciaría al hombre. no sea que se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Si hubiera merecido un castigo más severo debía ser ejecutado. El castigo que se infringe en Turquía es mucho más severo de cincuenta a cien azotes con un látigo y al mismo tiempo esos golpes son inhumanos. los rabinos fijaron el número en cuarenta menos uno por un escrupuloso temor a transgredir el mandato del señor en caso de que hubiese una equivocación en la cuenta. Sin embargo no tenían remordimiento de conciencia en usar un látigo de correas trenzadas en lugar de un palo. Señor Alfred Eversham en su libro La Vida y los Tiempos de Jesús el Mesías escribe a las tiras de cuero de los azotes añadían pedacitos de plomo o clavos y huesos como ustedes pueden observar ahí en la imagen en pantalla a los dos soldados romanos con sus azotes tal cual como lo describe el señor Eversham en su libro se añadían pedacitos de plomo o clavos y huesos que laceraban la espalda el pecho y la cara hasta que la víctima caía ante el juez hecha una piltrafa de carne ensangrentada. y como como no no iba a ocurrir eso si 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 al estar elaborados de esa manera el soldado romano cuando lanzaba su flagelación obviamente esas tiras se enredaban en el cuerpo fuera en el brazo en el antebrazo en el pecho en las piernas en el cuello y como tenían pedazos de clavos y huesos pues se enterraban se incrustaban y el soldado romano no iba a a desenroscar el el lazo sino que alaba con toda su fuerza y como los clavos y los huesos se habían incrustado en el cuerpo de la víctima pues lo laceraba lo abría lo rasgaba por eso terminaba convertido en una piltrafa de carne ensangrentada eso fue lo que experimentó nuestro señor pero por más que fuera modificado y sin repetir el horroroso realismo de que da cuenta Cicerón los azotes eran la terrible introducción a la crucifixión se le llamaba la muerte intermedia porque normalmente la víctima terminaba muerta no alcanzaba a llegar a la crucifixión ahora el señor no murió por su estado físico por su condición física caminar era la costumbre ellos no andaban en bus ni en avión como hoy en día o en bicicleta no su manera de transportarse de un lugar al otro era caminando por eso su condición física debió haber sido excelente para haber soportado este tipo de tortura por parte de los soldados romanos despojado de sus vestidos con las manos atadas y la espalda inclinada se actaba a la víctima a una columna o una estaca en frente del pretorio a fin de que no se escapara para que no huyera lo ataban a esa estaca para poder el soldado ensañarse con toda su saña con toda su ira con todo su odio para castigar a la víctima Lee Strobel en su libro el caso de Cristo nos informa más nos da detalles respecto de esto que experimentó nuestro amado Señor en estos momentos previos antes de ser crucificado nos dice las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales generalmente consistían de 39 latigazos pero con frecuencia eran más según el estado de ánimo del soldado que daban los golpes el soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas cuando el látigo golpeaba la carne esas bolas provocaban moritones o contusiones las cuales abrían los demás golpes y el látigo también tenía pedazos de hueso afilado los cuales cortaban la carne severamente la espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos los latigazos iban desde los hombros pasando por la espalda las narregas y las piernas era terrible mientras continuaba la flagelación las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante un historiador del siglo tercero llamado Eusebio describió una flagelación de la siguiente manera las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos sabemos que muchas personas morían a causa de este tipo de castigo incluso antes de que pudieran ser crucificadas por lo menos la víctima podía experimentar un dolor tremendo y entrar en conmoción hipovolémica ¿qué significa conmoción hipovolémica? hipo significa bajo voz se refieren a volumen iémica significa sangre por lo tanto conmoción hipovolémica quiere decir que la persona sufre los efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre esto causa cuatro efectos primero el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que ya no existe en segundo lugar baja la presión sanguínea lo cual provoca un desmayo o colapso en tercer lugar los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante y en cuarto lugar la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdida Jesús se encontraba en condición hipovolémica mientras ascendía por el camino hacia el lugar de la ejecución en el calvario llevando el madero horizontal de la cruz finalmente Jesús se desplomó y un soldado romano le ordenó a Simón que llevara la cruz por él luego leemos que Jesús dice tengo sed y en ese momento se le ofrece un trago de vinagre debido a los terribles efectos de la golpiza no hay duda de que Jesús se encontraba en estado crítico incluso antes de que con clavos traspasaran sus manos y sus pies hermanos espero que habiendo llegado hasta aquí mentalmente usted se haya transportado al palacio de Pilato al pretorio y se colocase como espectador de esto que hicieron con nuestro amado Señor todo esto estuvo dispuesto él a enfrentarlo por amor a nosotros no cometió pecado era inocente el justo como le dijo a Pilatos su esposa no tenga nada que ver con este justo Pilato se había dado cuenta de que todo esto era una trama de los principales sacerdotes le tenían envidia y lo único que procuraban era que Pilato aprobara diera la orden para que nuestro Señor fuera muerto tres veces Pilato intentó liberarlo pero finalmente pudo más la envidia el odio el resentimiento contra nuestro Señor y por eso optaron más bien por la libertad de un criminal de un sedicioso de un rebelde que la de un justo la de un inocente nuestro amado Señor Jesucristo Pilato va a entregar a Jesús para que sea crucificado después de este evento llevado a cabo por sus soldados Pilato Pilato vuelve a tener otro encuentro con nuestro Señor y procura buscar el pueblo viéndolo ya como se encuentra convertido en una piltrafa de carne ensangrentada que el pueblo se compadezca y opte por darle la libertad pero eso no va a suceder los principales sacerdotes no van a permitir bajo ninguna circunstancia que Jesús salga libre la consigna es crucificarlo hasta que muera pero de eso vamos a hablar en nuestra lección de mañana de la